Hoy estamos en el porvenir, en la bodega Laeñe, de mi amigo Pedro y su familia. Y es que han preparado unas tapitas de cuarema muy muy buenas y yo quiero probarlas todas o casi todas. Así que, acompañadme a ver qué tal están. ¡Vamos! La bodega Laeñe está siempre a tope, así que te recomiendo que reserves antes de ir. Y por cierto, todos los amantes del vino de Jerez, aquí tenéis vuestro paraíso, no falta ni uno. Y aquí tenéis la pizarra con especialidades que han preparado para esta cuarema. Yo no me la quiero perder. Bueno, empezamos con estos langostinos de Sanlúcar de Barrameda, cocidos a 7 euros los 100 gramos. No está nada mal para los tiempos que corren. Seguimos con esta ensaladilla de ahumados, que es una mezcla de todos los ahumados que tiene en la barra con su mayonesa casera. Y que no nos quiten nuestra Cruz Campo en cuarema, primavera, verano, otoño, invierno. Siempre con Cruz Campo. Seguimos con los aires sanluqueños, con estos garbanzos con langostinos. Muy, muy buenos, un guiso de toda la vida. Y volvemos a la carga con este bacalao desmigado con tomate, que yo mañana entro a cocina y le robo la receta. Y un montadito que está para pedirse el 17, que se llama dobladillo, de atuncito con una rodaja de tomate natural y una salsa kimchi así picantilla. Ojo con este invento que es ideal para compartir. Que son unas anchoas con un poquito de mantequilla y le pega un toque al horno. Y le pega un toque al horno. Que se te caen dos lagrimones que llenas hasta un vaso. Y no podía faltar la guinda con la tapa estrella de cualquier vigilia sevillana y andaluza. Las espinacas con garbanzos. Y aquí lo clava. Por cierto, si os acordáis de la pizarra de antes, probamos todo menos dos cosas. Y aquí os dejo el precio para dos personas. Muy recomendable, sea la época que sea. ¡Gracias!